que no camino, porque tú vas y a la calle que tienes que tirarte, porque dejaron todo lo que quitaron, tiene más de una semana, todo lo que quitaron alrededor del parque pero eso es una cosa increíble, Dios mío si ya está podadito vamos a retirar los escombros la basura que quitaron, es igual cuando usted limpia su casa y arriscona la basura toda esa cosa está seca, quiere decir que tiene más de 4 o 5 días entonces, ¿cuál es la necesidad? si ya la brigada fue y podó el parque, que está muy bonito, entonces detrás debe ir un vehículo recogiendo la basura, las gramas que quitaron entonces, hay necesidad de tener que llegar a que nosotros tengamos que decirlo por los medios de comunicación, yo no creo que haya necesidad. Hay otra cosa más ahí, aparte de eso pero si yo no voy, tengo 2 días que no voy porque hasta que nos quiten eso, yo no voy a coger la calle, al síndico a tránsito, lo que sea, señores ahí, eso es una carrera de carro que tienen los niños de papi y mami en esa calle la calle la que va frente al parque es una ahí vienen motores en una sola rueda trihuiles que haciendo competencia ahí corren como si fuese una pista una pista eso es una pista y son los niños de papi y mami o sea que no son hay que poner vigilante ni nada de eso son los niños de papi y mami yo creo que por eso que no le han puesto costo a eso señores ahí te digo Víctor una zona urbana una zona de residencial los carros pasan casi a 100 casi a 100 Víctor entonces van desde la esquina hasta la hasta la casa del obispo a 100 Víctor entonces hay que poner hay que poner vigilancia antes de que pase una desgracia pero vamos primero a la seguridad y a higienizar vamos a recoger esa basurita que les quitaron esas gramas que cortaron ya está podado el parque vamos a recogerlo vamos a limpiarlo adelante Sergio Romero bueno señores otra cosa más que hemos visto desde hace dos días que la intranquilidad ha llegado a la ciudad de San Francisco de Macorís y a veces uno como es una ciudad con altas grandes historias de luchas populares y historias de de ser un pueblo pujante revolucionario y y en la historia lo está plasmado tenemos dos días de intranquilidad en San Francisco en Macorís no sabemos por qué o sea tú tú ves la la del desorden la la basura en la calle las gomas quemadas los tiros pero no sabes por qué o sea lo que se lo que lo que tú ves en la calle son conjeturas que quizá uno ni quisiera ni siquiera debe hablar aquí porque no puede no puede ser posible cuando no no porque no se sabe cuando uno ve en las redes exactamente cuando uno ve en las redes como no hay nada oficial de los movimientos populares de aquí de los dueños de la ciudad de todas esas cosas que nos digan cuál es la razón de estos movimientos si son ellos o si no son ellos si no se lo atribuyen lo que sea pero no tenemos ningún tipo de información sobre la causa de esto pero si escúchame serio perdón serio eso que tú mencionas ahora si tenemos organismos de seguridad que si saben que deben saber cuál es la razón para que esa zona de San Francisco de Macorís tenga tres días en zozobra tal vez lo que tú mencionaste no sabe pero si si se supone si se supone que los organismos de seguridad deben saber cuál es la razón para que esta zona esté en zozobra en San Francisco de Macorís y decirse quiero unir a algo que comentó tras las cámaras nuestro compañero y que hace deporte aquí Ariel Núñez oigan usted hace un recorrido por San Francisco de Macorís y va a notar el crecimiento comercial que ha tenido los últimos años la bienvenida Fuerte Duarte aquí en San Francisco de Macorís entonces hay que tener hay que tener cuidado y prestarle atención a esa situación tres días que es una de las zozobra en el día aquí hay gente que no le interesa que San Francisco crezca entonces aquí hay gente que no le interesa eso entonces las autoridades deben estar en sintonía con el mensaje que quiere transmitir el presidente Luis Abinader que lo dijo en su conversatorio el pasado lunes uno de los objetivos fundamentales de este gobierno es enfocado en la creación de empleo de fuentes de empleo y cuando hablamos de que esta zona de la bienvenida Fuente Duarte aquí en San Francisco de Macorís usted va ahora desde la Fran Gurión desde la Fran Gurión hasta la Rotonda se va a dar cuenta lo comercial una zona comercial que empieza a las 7 de la mañana una zona comercial que empieza a las 5 de la mañana entonces vamos a prestarle atención a ver qué es lo que está pasando quiénes son los que se quieren adueñar de esa zona que pueden hacer cuantas cosas le ven y ganas qué es lo que quieren qué es lo que piden porque yo no entiendo porque tú oyes muchas cosas en las redes que tú no oyes son las reivindicaciones tú viste en serio los videos ¿verdad? del tiroteo que uno no quiere ni comentarlo porque uno no puede creer eso uno no puede ni creer eso así es uno no puede ni creer eso ahora bien las autoridades tienen la obligación de darle protección a esos negocios hoy debe debe amanecer un cerco un cerco policial ahí al que se mueva el problema también Víctor que esos esos actos la sociedad y los y los y los movimientos no lo que no salen a castigarlo o si no son ellos lo que lo que están en eso pero si es cosa del demonio como podría como dicen en un buen algo popular matan una un ciudadano ahí dice la policía mató un ciudadano ejemplar o sea no 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 que ahí ahí tienen tienen dos días que los comerciantes ya han perdido miles y millones de pesos por protesta que no se sabe que no se sabe su origen que no se sabe nada por lo menos que informen para uno defender o no defender la posición para uno darle la razón o darle la razón para uno poder hacerlo pero sin ninguna información sin nada de repente se paraliza el comercio en la zona de mayor producción en San Francisco Macorín y de mayor enlace a toda la zona de San Francisco Macorín claro porque déjame decirte déjame decirte que la la avenida bienvenida fuertes Duarte es la zona por donde todos esos vehículos que vienen de Santo Domingo tienen que desviarse por ahí porque esa es la la calle que lo conecta ya saliendo salida Paranagua es de manera obligatoria que deben cruzar por ahí pero aparte de eso de que es una zona como tú dices que conecta con la otra área es una zona puramente comercial usted va ahora a esta hora del día y se va a dar cuenta del movimiento comercial que tiene esa zona por Dios para mí fácilmente esa es la materia comercial más importante si no la primera o la segunda que tiene San Francisco de Macorín eso hay que cuidarlo hay que velar por el cuidado hay que cuidarlo pero hay cosas que yo no entiendo yo no entiendo ya la forma de lucha de este país se ha se ha puesto insoportable desde todos los puntos porque tú no entiendes tú no tú no ni lo apoyas ni ni tampoco lo ponen te ponen con tú no sabes nada antes te podían te hacían un anuncio te hacían una o se responsabilizaba a un grupo decir el por qué se estaba haciendo ese movimiento pero sin ton ni son visto así no podemos crecer como ciudad así no podemos pensar que van a venir inversionistas así no podemos pensar que vamos a competir con otras ciudades para que el gobierno le dé importancia no lo podemos si nosotros somos los primeros que ponemos los obstáculos qué manera qué manera de celebrar esos anuncios verdad que hizo el gobierno el presidente el fin de semana que estuvo por aquí por San Francisco de Macorís cuando debiera ser todo lo contrario aperturar abrirnos hacer un poquito más organizado y más más decente verdad para realmente se pueda ratificar esos anuncios que hizo el gobierno en beneficio de esta ciudad esperamos esperamos que en el transcurso del día sepamos el porqué sí vamos a esperar que así sea mira Sergio con respecto en otro orden es la situación que vive el país con respecto a esta pandemia y la llegada del fin de año hay muchas muchas controversias sí con respecto que una uno opinan una cosa y otros opinan otra cosa yo entiendo que la línea que nosotros debemos seguir es la línea de los expertos de quienes saben de esto que son la parte sanitaria verdad las orientaciones que han estado dando ya todo el mundo conoce lo que está pasando en Estados Unidos en Norteamérica donde muchos la gran mayoría de los estados de Estados Unidos han tenido que implementar ser más agresivos en las medidas por el asunto previendo un rebrote que viene por ahí ¿a qué se debe ese rebrote? probablemente a que acaban de salir de un proceso electoral en Estados Unidos en Norteamérica y eso lo ha traído como consecuencia de que tengan que ser más estrictos con las medidas nosotros que afortunadamente a juzgar por las informaciones que tenemos se ha mínimamente mantenido controlado esta pandemia en la República Dominicana y eso es cierto no podemos bajo ninguna circunstancia permitir que se le vaya de las manos a las autoridades pero para eso y yo me he cansado de decirlo primero tenemos que ser responsables nosotros de mantener y cumplir con las normas y las reglas que se han establecido veía antes de ayer Sergio la opinión de la sociedad de infectología y la de neumología donde ellos decían que son partidarios partidarios de que por ejemplo los días 24, 25, 31 y día primero como que se les permita se permita que haya un libre tránsito de manera que los familiares puedan compartir en familia la cena y puedan regresar a su casa sin inconvenientes ellos plantean estas dos sociedades plantean sociedades médicas plantean de que esos días no haya toque de queda pero con la salvedad en ese mismo planteamiento establece le sugieren al gobierno de que no haya venta de bebidas alcohólicas claro de manera abierta de bebidas alcohólicas esos días y yo me quiero adherir a esa sugerencia que ellos hacen porque te voy a decir algo Sergio si durante el toque de queda que desde marzo a esta parte se ha mantenido si las autoridades hubiesen sido más estrictas con los centros de desprendio de bebidas alcohólicas hubiera sido más efectivo más efectivo porque yo insisto si el toque de queda es hasta la 9 comienza a la 9 de la noche y todavía a las 8.30 de la noche hay centro de desprendio de bebidas abiertas hay personas bebiendo eso lo insista entonces si ese establecimiento cerrara una hora hora y media antes es difícil que vaya a tener personas bebiendo entonces si esa sugerencia acaso en estas dos sociedades médicas yo creo que se pueden evaluar yo estaría de acuerdo con esa posición seria de la sociedad de infectología y de neumología que hacen ese planteamiento a las autoridades con respecto a esos días 24, 25 31 y día primero de este año así mismo yo estoy totalmente de acuerdo vamos a la pausa y a regreso pues seguimos con el contenido de este espacio y a hacer contacto con la doctora Milagro Sierra que como siempre comparte con nosotros cada miércoles hoy con el tema perfil psicológico del hombre maltratador ese es el tema que la doctora va a compartir con nosotros en el día de hoy no le cambien que en breve estaremos de regreso no le cambien no le cambien no le cambien